¡Suscríbete al canal! 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 ¡Segra que le vaya y se junta con él! ¡Y que se junta con él! ¡Y que se junta con él! ¡Y que le pude! ¡Y que le pude! ¡Dale un teléfono! ¡Eso que ya lo pude! ¡Y la loca para él! ¡La loca y lo haga que dijo que me voy a la patria! ¡Y él sentado bien peleado! ¡Y le dice, suegra! ¡Vájateando sobre el défil! Reagulando en todo salvo en la escuela, saca la bota y la cruce en la pierna. ¡Abre el pedacito! ¡Y sentimientos de la mano! ¡Ay, señor! ¡Vaya Chávez! ¡Vaya! ¡Vaya, Juan Policicón! ¡Estamos dejando! ¡Ya se le hacía que era Javier! Las cámaras de Jaripeo Jalisciense por ahí nos vamos a ver en el Internet. Ahora sí, señores, ya tenemos el último toro para jugar. Si les ha gustado el espectáculo de esta tarde, por favor, díganselo, pero con su aplauso, señores. Gracias, y ojalá nos sigamos viendo en nuestro jaripeo. Y vámonos con el número 10, viene desde Chiquimiteo, Michoacán. Quiero agradecer también a quien nos va a comer, de tomar ahí en la terraza. Un aplauso. Póngase de pie mi amigo Verano de Piuamo y su gente. Un aplauso para ellos ciudadanos. Ellos, los líderes de fuego, vienen a tomar aquí. Sabemos que el comité de feria no está haciendo la fianza por lucrar. Es para una casa de salud. El ayuntamiento que preside el señor Jaime Ríos por Movimiento Ciudadano, Él les concedió los tres años para lograr algo anhelado aquí en San Andrés. La casa de salud. Y yendo, yendo el trabajo de este muchacho. Desde arriba con los chacos. La palabra de hombre debe quedar también asentada. Ya no con una firma, ya aquí con una cámara, miren. Señores, esto del año que entra ya está amarrado con el Comité de Feria. 30 de noviembre, martes del próximo año, gratis, entraba gratis. Lo único que van a hacer para cooperar con la Casa de Salud, me dice el presidente del Comité de Feria, que ellos van a tomar la barra, ¿ok? Es permitido, arreglado, ya está negociado, aquí están las cámaras. El amigo de Chiquimiteó, Michoacán, el amigo de cinco estrellas de la empresa, que aquí está su mamá, y allá está su papá, bendiciéndonos también porque hoy no hubo ningún accidente. Esta es obra sagrada, es obra bendita, no hubo ningún lesionado, no hubo ningún quebrado. Un aplauso para el señor San Andrés porque el año que entra le vamos a hacer este homenaje. Grabado, quien quiera notarse más, estamos aquí los dos ganaderos y su servidor. ¿Va a haber necesario pagar los jinetes? ¿Va a haber necesario traer? Claro, los Alcántar también y una banda más. Sí, señor. Ok, los Alcántar están apuntados, pero vamos a tener otra banda más. No, ok, compartida la música, una banda que luego va a ser más sorprendente. Sí, y vamos a tratar de mejorar el día de hoy, porque es para el señor San Andrés y es en memoria de un gran amigo que se llama Javier Álvarez, que allá está donde Dios lo tiene. Un aplauso para ellos. Muchas gracias, señores. El columpio. Gracias. 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 Gracias.